3, 2, 1 Así se vive la fiesta brava del béisbol Porque esto no se acaba, hasta que se acaba Vamos todos al béisbol Domingo 26 de septiembre a partir de la 1 a 30 de la tarde El estadio San Andrés Cacalopan será el testigo Del segundo juego de la serie de los play-offs de la Liga Regional Municipal Tepanco de López En su primera fuerza, frente a frente Un duelo de poder a poder Con lo mejor de la región y sus refuerzos profesionales, nacionales y extranjeros Bandas Cacalopan contra Cardenales Coyuca Uso obligatorio de cubrebocas para poder ingresar al estadio Te cuidas tú, nos cuidamos todos Antes del encuentro, el equipo de casa rendirá un homenaje y reconocimiento al gran José López de Santiago, el niño, jugador ícono de Tehuacán y su región Y para el deleite de los caballeros La presentación del equipo de animación del equipo de casa Las Banditas En la crónica, Mike Hernández y Omega a fuego Transmisión en vivo por la página Tepanco TV y Béisbol Tehuacán Un evento que quedará para la historia Taquilla, 50 pesos No faltes, porque yo ¡Yo sí voy!